Buenos días, este es el resumen semanal de Religión Digital, una semana que parecía tranquila porque es la semana posterior al Domingo de Resurrección en la que nuestros obispos supuestamente se la toman de vacaciones o con más tranquilidad, pero hemos visto que han salido muchos temas y que los hemos contado primero, como siempre aquí, en Religión Digital. Una semana que ha venido en España, marcado por la semana del ITVR, la vida religiosa, que nos muestra su fuerza, tal vez no tanto numérica, aunque siguen siendo un equipo muy importante, sino una fuerza de profecía, de llamada y de testimonio, que hay que seguir teniendo en cuenta y trabajando con ella. Es una llamada también a los obispos a que tengan en cuenta la vida religiosa, que no es el pasado, que es el presente y el futuro de nuestra Iglesia y de la que tenemos mucho que aprender. Una semana que ha venido marcada también por el Congreso Extraordinario del Opus Dei, que termina hoy, este domingo, en principio, y decimos en principio porque puede haber sorpresas, no va a haber ninguna comunicación formal, pero sí hemos visto que al menos en dos ocasiones el Opus Dei ha tenido que comenzar a reconocer lo que llevamos aquí anunciando desde hace años, la existencia de abusos en su seno. Yo lo hicimos en el caso Cociña, yo lo hicimos en el caso Gastelueta y en muchos otros. El Opus Dei ha tenido esta semana que reconocer en dos comunicados la existencia de ocho casos en cuatro países latinoamericanos y cinco en nuestro vecino Portugal. Veremos si se atreven a hacer lo que tienen que hacer y reconocer también otros abusos, también aquí en España, abusos con sentencia judicial en firme y que no han reconocido jamás. Y también veremos en qué queda este proceso de reforma que a todos tiene un poquito nerviosos. Lo seguiremos contando e intentaremos contarlo antes que nadie, como siempre, en Religión Digital. Una semana de Pascua en la que el Papa Francisco ha estado más tranquilo, pero ha seguido haciendo audiencias, algún que otro motu propio para reformar el sistema jurídico del Vaticano. Una semana en la que aquí en Religión Digital hemos presentado el último libro de José María Castillo sobre religión, iglesia, sobre fe y sobre evangelio, que os recomiendo que no os perdáis. Lo podéis comprar en la tienda de Religión Digital. Una semana que concluye hoy, 16 de abril. Mañana arranca la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. La última de muchos y de alguno que otro que debería haber sido antes. Lo contaremos aquí antes que nadie o eso intentaremos. Primero, en Religión Digital. Muy buen fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!